No estoy con nadie, solo desacato Pero te borré de mi contato Fumando arriba del plato, pa' dibujar mi mente La sangre sigue roja, pero el mundo es transparente Desde que yo me pegué, la gente actúa diferente Claro que yo siente que ahora estoy inconsciente Pero a mi chukinoni, mi sufrida, mal y medio, una demente Para hacer pila que tú no entes gente Desde que te encontré todos los mensajes que fue en WhatsApp te mandaron De ese día yo me siento raro Yo no te digo na', pero tú eres más un disparo Te fuiste con el tipo, dije porque el beat es caro Es que el amor no existe, Cupido no puso claro Me lo dijo en inglés, no sabía cómo explicarlo Tengo el corazón bueno, aunque digan que soy un malo La apariencia engaña, como tú hiciste conmigo en el pasado, para Pero tú no eres culpable, yo tengo la culpa por hacerte la segunda, ma No importa que no me hable, fumando pa' matar la leche, cuando no te voy a buscar